Bueno, Daniel, lo primero que uno observa cuando termina el remate es que empieza la zafra, una cantidad importante, 3.000, yo me imaginaba por lo menos, digo, un poco a lo mejor lo vemos que bajan los precios, pero estuvieron firmes, ¿no? Buenas tardes, sí, la verdad que sí, bastante firme, a pesar de que ha habido muchos remates televisados con mucha hacienda, yo creo que la gente está volviendo a la ganadería, para mí ver, creo que vienen años muy buenos de la ganadería, creo que vienen años muy buenos de buenos precios. ¿Qué pensás que le ayudó más el hecho de que empezara a llover o el precio del maíz que parece que se acomodó? Y las dos cosas, creo que la gente está viendo que va a ser un año de muy buena producción agrícola, va a haber mucha comida, digamos, mucho más ahí, y bueno, creo que eso ayuda a la gente para que vuelva a insistir con el firlo, o mucha gente por ahí está llevando a campo, haciendo un poco de recría, engordar y vender para exportación, que hoy la exportación tiene muy buenos números. En este caso, ¿qué categoría te gustó a vos buscar? Y nosotros, por lo general, compramos animalitos de 200 kilos, 220, que llevamos a firlo y lo sacamos para nuestro propio consumo, digamos, nuestro propio abasto que tenemos. Bueno, y te aprovechamos para eso, contame dos palabras de cómo ves el consumo, cómo lo ves que está reaccionando a ese pequeño escalón que hizo. Y el consumo, a ver, siempre estamos con lo mismo, si uno relaciona precio carne con precio, no sé, de otro producto que uno come, ya sea pizza o lo que sea, yo, mi entender es que siempre la carne es lo más barato que hay, pero bueno, acá aumenta la carne y sale toda la gente a decir aumentó la carne, aumentó la carne, aumentó la carne, y nadie dice cuando aumenta una cerveza o cuando aumenta un ato de cigarrillo o cuando aumenta otras cosas. Yo creo que el precio tiene que mejorar, la gente se va a tener que acostumbrar, tal vez a comer menos carne, pero carne buena y bueno, y el precio que lo tendrá que pagar, el precio que valga, para que el productor te haya incentivado a poder seguir engordando, porque si no el productor no va a engordar más, digamos, o sea, para mí vienen años de muy buenos precios en la ganadería. Gracias.